muy buenas dos ejemplos estamos en mancraft 1.12 vamos a ver un mod muy raro es un muy raro es para hacer para hacer crecer árboles y cultivos y cosas así pero es que es muy raro es un mínimo y yo que sé vamos a verlo vale se trata de que ahora con este modo de mayta podemos hacer crecer los árboles bailando bailando y haciendo danzas raras alrededor de la es muy raro es muy raro la cuestión es que ahora ponemos un sapling y es muy rápido la cuestión es que por correr por saltar y hacer el monger se supone veis por hacer el monger que eso se me da muy muy bien hacemos crecer árboles por qué quiere decir que necesidad había el baile de gendocito que no lo baila es un carapito el baile de gendocito que no lo baila es un carapito este no quiere crecer ahora bueno lleva dos como si fuera boni mil es que es muy raro el baile de gendocito que no lo baila es un carapito y funciona si es que lo peor de todo es que funciona yo no sé a quién se le ocurrió hacer esto macho estamos locos el tema es que como ya habéis visto antes hay algunos que crecen al instante y otros que no entonces yo que sé yo pruebo una hilera muy larga a ver qué pasa el baile de gendocito así todo el vídeo que no lo baila es un carapito mira ha crecido uno tengo que correr supone que corriendo solo también debería funcionar creo tanto corriendo como saltando mira ha crecido uno si que funciona así pero no sé que te pueden crecer en la cara y ahora estoy creativo y no pasa nada pero como te quedes atascado en un bloque de madera por ejemplo te va a quitar vida el baile de gendocito que no lo bailes un carapito está a ver está curioso no voy a decir que no pero es muy raro no se te ocurre otra cosa para hacer crecer los árboles que no sea bailando alrededor el baile de gendocito que no lo baila ahí ya está es un carapito en serio a ver funciona y mola mola mucho que funcione pero es muy raro no me vais a negar que es súper raro tío venga vamos otro el baile de gendocito funcionan todas las saplings eh estoy probando estas por probar es que no bailes un carapito el baile de gendocito que no lo bailes un carapito veis pero es que funciona es como si le pusiéramos bonibill al menos lo que sale sí molaría solo funcionar con árboles pero molaría funcionar con cultivos tío pero es que claro con cultivos solo sería correr porque si te pones a saltar no vas a romper oh dios mío arriba o no pero en serio molaría mucho tío no sé si aquí puede crecer al estar así en hombre no debería haber problema no aunque esté así en un borde un poco raro si no pongo más y yo simplemente corriendo como funciona no salen las partículas pero no no me crece aquí por alguna razón no me digas que el baile de gendocito ah vale iba a decir que el baile de gendocito ya no tiene poder sí que tiene el baile de gendocito tiene el baile de su carapito mira creció y ahora ahora eh el de en medio ha crecido que anda que no le daba el de en medio pero en fin este es el moco es un bot muy chorra porque es que es muy muy chorra ah este de las pruebas que estaba haciendo yo y este no me ha crecido el baile de gendocito que el baile de su carapito tenéis que cantar esto eh cuando usáis el mod si no no funciona mal haría un montón todo el mundo cantando eso a lo mejor si te pongo esto por aquí creces o no creces porque tú eres de otro tipo no es no deberías estar en este bosque pero yo que sé por si acaso funciona pues sí que funciona así sí que ha funcionado sí nada mal en fin este es el mod lo veis un mod muy chorra porque es un mod muy chorra el baile de gendocito que no lo baila es un carapito que lo tengáis claro pero bueno espero que os haya gustado tenéis el link en la descripción es para las tres para varias versiones es para la 1.12 la 1.10.2 1.9.4 y 1.7 punto 10 exista la confort etcétera como siempre y lo que os estoy diciendo últimamente que si queréis más reviews de mods recordad darle like y yo seguiré subiendo reviews de mods que parece que os mola pero lo dicho espero que os haya gustado y hasta otra chao ¡Hola! ¡Soy Paquichu! ¡Muchas gracias por ver el vídeo! ¡Espero que te haya gustado! ¡Recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo! ¡Así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de gendoc suba algo! ¡Por aquí abajo tienen los otros dos canales de gendoc! ¡Espero que te haya gustado el vídeo! ¡Hasta otra! ¡Gendoc! ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis! ¡Gendoc!